¿Qué es la señora Ana María Orbegoso? Control y ordenamiento de la ciudad, así como el área de fiscalización. Creemos que los vecinos organizados podemos y debemos trabajar coordinadamente con nuestras autoridades a fin de poder velar en el cumplimiento de sus funciones y también con la proposición de ideas y sugerencias. Los esperamos este domingo 8 de marzo para que cumplas con tu voto, cumplas con tu zona y cumplas con tu distrito. Gracias. 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 Gracias.